A ver este gran equipo del Turco Mamed, un pase para la Rivey, que no es egoísta, se la da Milano, enganche de Mauro y el gol de Zurda, 2 a 0. Llega el momento de sufrir, como marca la historia para Huracán, siempre sufriendo, pero es de primera, eso es lo importante. Se ha logrado el objetivo, así lo gritaba, lo cantaba el Turco Mamed. El gol de Miranda, para el 2 a 1, iban 25 minutos del segundo tiempo.